Vamos ahora con una cosa, Begoña, que a ti la viste ayer, que te gustó muchísimo, es increíble lo que se puede hacer con un bolígrafo big, un simple boli big, eso sí, en manos de un virtuoso como Juan Francisco Casas, no es que interprete la flauta mágica de Mozart con un bolígrafo big, más difícil todavía, hace unos retratos, bueno, yo creo que lo mejor es que lo veamos. De los sencillos garabatos a los que estamos acostumbrados, a verdaderas obras de arte creadas con bolígrafo big. Lo que me interesa del bolígrafo es que sea evidente que es bolígrafo, que la primera impresión que tengamos es que te llame la atención porque es bolígrafo, y eso se consigue con el azul. Bolígrafo azul que traza dibujos hiperrealistas que rezuman erotismo, los retratos cotidianos de los amigos del autor, una cámara de fotos y el inevitable big han obrado el milagro. Todo el mundo utiliza el bolígrafo para hacer algún dibujito en un margen de una libreta o de un apunte de clase, y sí me interesaba un poco jugar con eso, jugar con la imagen cotidiana, fotográfica y el bolígrafo big que también es cotidiano. Está claro que desde ahora miraremos a los bolis de toda la vida con otros ojos. Un poco jugar con esa contradicción, es decir, con algo absurdo como un bolígrafo big, algo tan habitual, tan cotidiano, hacer algo que no es lo normal. Big, 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 big crystal, big crystal dura mucho.